Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Jordan Carrillo, quien dejara el fútbol en el viejo continente por la falta de minutos, deja dardo también hacia Pablo Repeto. Jordan Carrillo habló en conferencia de prensa sobre su vuelta al club lagunero para este clausura 2024, presente torneo de la Liga MX, y dijo que la falta de los minutos que tenía en el Real Sporting de Guijón lo hicieron regresar. Carrillo expresó tras año y medio en el Guijón sobre su decisión de volver con los laguneros. Fueron los minutos, tenía tiempo que no había tenido minutos y quería jugar, la verdad, añadió. Las ganas de querer jugar fueron las que decidieron que regresara. A la fecha, Carrillo lleva un gol en cuatro partidos disputados en el actual torneo, dos de ellos como titular. El jugador coincidió con lo dicho públicamente por su anterior entrenador, Pablo Repeto, sobre el que veía que tanto él como Santiago Muñoz, que tuvo un corto paso por el Newcastle sub-23, andaban bajos físicamente. Jordan Carrillo explicó por otra parte que la llegada de Ignacio Ambriz a la dirección técnica de los guerreros, le está devolviendo la chispa al equipo de Torreón. Nos ha regresado la confianza, busca transmitirnos esa chispa, esa confianza que nos hace falta. Es un ícono de la liga, estamos muy contentos con él, concluyó el mediocampista ofensivo. Me siento contento y con muchas ganas de seguir mejorando, de ir tomando ritmo en los entrenamientos. Y la idea del profesor Ignacio Ambriz en lo grupal, nos sentimos muy bien, todos estamos trabajando por reconectar con la afición y tener buenos resultados, expresó. Por otro lado, el millonario fraude fiscal de Alejandro Irraragorri, que investiga la FGR. La controversia en el fútbol mexicano está presente de manera recurrente, tanto por lo que sucede dentro de la cancha como lo que ocurre fuera de ella. Este es el caso de Alejandro Irraragorri, quien actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República, por una fuerte evasión de impuestos. Fue durante la noche del 13 de febrero de 2024, cuando se dio a conocer que una jueza ordenó a la FGR emprender una investigación en contra del presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegui, tras ser denunciado por una defraudación fiscal. Irraragorri es señalado de evasión de impuestos en jugadores de Santos Laguna, uno de los equipos propietarios de su consorcio, ya que a ese mismo pertenece el Atlas de Guadalajara. Se ordenó dar acceso a una carpeta de investigación en contra del empresario mexicano. La jueza Rubi Castellanos fue quien decidió dar una suspensión permanente al juicio de amparo que Santos Laguna emprendió ante las autoridades, tratándose de un procedimiento que está activo desde hace un año, cuando la FGR puso atención en Alejandro Irraragorri. Recordar que Santos Laguna por muchos años perteneció a Grupo Modelo, empresa cervecera mexicana. Sin embargo, en el 2013 se hizo la venta hacia Orlegui Sports, mismo que tiene como cabeza a Alejandro Irraragorri. Entre otras incursiones dentro del fútbol están en los rojinegros del Atlas, también en la Liga MX y en el Real Sporting de Guijón en la segunda división de España. Admitió que es un proyecto que estuvo buscando, por lo cual no dudó en aceptar cuando llegó la propuesta sobre su estilo de juego. Nacho aceptó el desafío de abusar a los jóvenes, algo que ha caracterizado al Club Santos. Admitió que existe una necesidad de hacer al equipo más agresivo y pelear en cada partido por el balón, ya que su consideración, el dueño del balón, es el dueño del partido. En el fútbol puedes ganar y puedes perder, pero necesito meter una identidad del Santos del viejo Estadio Corona, el Santos de Adomaitis, de Benjamín y del Pony. Yo jugué contra ellos y hace unos años me tocaba venir a jugar contra Santos. Desde ayer, Ambris, con amplia experiencia en la Liga MX, estuvo entrenando con los guerreros y tuvo contacto con algunos laguneros que lo recibieron en el aeropuerto de Torreón. Durante la conferencia se dio a conocer que en el al menos cuatro ocasiones Grupo Orly buscó al exdirector del Necaxa para tomar el mando de Santos. Hoy me siento tranquilo de poder venir a trabajar a este club. En su primera intervención oficial ante la prensa, Nacho Ambris agradeció a Dios por llegar al equipo al biverde. Aseguró que anteriormente hubo pláticas. Sin embargo, es hasta ahora que se logró concretar su llegada a Torreón. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.